La Xcala En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Y solo quiero que tú Yo quiero que tú Tienes mi vida Y no olvides mi camino Que al final de mi año En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues sabido cometí el error Un estúpido error Me está matando su compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura ¡Gracias! 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 Gracias.